Soy Ernesto, trabajo como diseñador en el Museo de la Memoria y como profesor de Historia en la UTU Flor de Maroñas II y tengo 30 años. Los 27 de junio los he vivido muy, pero muy distintos a medida que he ido comprendiendo. La mayor parte de mi vida el 27 de junio fue un día más. Y muy de a poco, gracias a los compañeros que me arrimaron a la militancia estudiantil, después lo que ha sido la militancia en radio comunitaria, o sea, que ha empezado a ser más agresiva a algún material, o sea, he ido dándole significado al 27 de junio. Y el silencio de las marchas, que es un silencio pesado, es parecido al de la marcha del silencio, el arranque de las marchas del 27 de junio, siempre lo he vivido como si fuera un misterio que hay que resolver, ¿no? Y el misterio en realidad es muy grande, porque es el misterio de miles y miles de personas que se enfrentaron a una dictadura. O sea, trabajadores de a pie que decidieron hacer una huelga general, y bueno, a medida que uno se va enterando de los detalles, de cuentos, de relatos, y se va quebrando el relato impuesto por los grandes medios y demás, lo voy viviendo cada vez más como un día de lucha, no solo de conmemoración. Este 27 de junio particularmente, que aún no ha llegado, creo que lo voy a ver con mucha alegría, por todo el trabajo y todo lo que se está preparando para luego hacer la marcha a las 5 de la tarde, ¿no? Ahora este 27, a las 5 de la tarde vamos a estar saliendo a la plaza primero de mayo, justamente en homenaje a lo que es el pueblo entero levantado, si bien con organización previa, si bien con la CNT que había aprobado esa huelga, o sea, es como que no hubo necesariamente que hacer un llamado y la gente entendió, y eso solo se consigue con un trabajo paciente y de muchos años, de conciencia, de charlas, no de aparatear, no de manipular, sino, como dice un dicho, no vencer sino convencer, ¿no? Así que bueno, supongo que este 27 de junio lo viviré con mucha alegría rodeado de los compañeros en la calle.